Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarte en esta noche, qué alegría, un sábado más, compartiendo esta reunión de jóvenes conectados desde tu casa, felices de, bueno, de alguna manera de poder estar todos juntos. Quisiera compartir una reflexión y con todo mi corazón deseo que todos podamos ser bendecidos a través de la palabra. Quiero comenzar diciéndote que Dios te ama, que Dios tiene un propósito y un plan hermoso para tu vida, que quiero animarte a que te puedas poner de pie, que tal vez estás pasando una situación adversa, te encontrás en una situación difícil, pero a través de la palabra quiero sembrar algunas cosas en tu corazón para que te motives a levantarte, a seguir creyendo, a seguir soñando y a seguir caminando en eso hermoso que Dios preparó para tu vida. Quiero compartir una palabra que está en Juan capítulo 5, verso 1, una historia muy conocida por muchos de nosotros, el paralítico de Betesda. Dice la palabra de Dios que Jesús había subido a Jerusalén para participar de una de las fiestas de los judíos y frente a la puerta, cerca de la puerta de las ovejas había un gran estanque, el estanque de Betesda, donde había una multitud de personas que padecían diferentes enfermedades, con la esperanza, con expectativa que algún momento pudieran experimentar un milagro en sus vidas. La palabra de Dios dice que de tanto, de tiempo en tiempo, descendía un ángel que removía esas aguas y el primero que descendía era sano completamente. El versículo 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua mientras yo voy. Otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El verso 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Comencé diciéndote que Dios te ama y que Dios tiene buenos planes con tu vida. Pero, ¿cómo hay veces hay ciertas circunstancias en la vida que nos condicionan y que nos paralizan? Muchas veces lo que sucede es que nos sentimos tentados de ver la vida que es injusta y a veces sentirnos víctimas de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones que nos rodean. A veces llegamos a pensar que es mejor quedarnos en el lugar donde estamos, en ese estado de conformismo, en vez de dar un paso de fe. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que te realices, que puedas conquistar, que puedas caminar en esos sueños que muchos de los jóvenes tienen. Y en la Biblia podemos leer cómo, a lo largo del ministerio público de Jesús, como en el caso, en la historia que acabamos de leer recién, Jesús sanaba a personas que sufrían diferentes problemas físicos, mentales, gente con problemas espirituales. Jesús se encontró en este caminar por la tierra con personas que se sentían atrapadas por las circunstancias, limitadas por sus heridas. Pero Él, con todo su amor, con toda su gracia, con todo su poder, hizo añicos, sus excusas, sus estructuras pensantes y les enseñó a caminar por fe y no por vista. Este estanque de la historia que acabamos de leer estaba cerca de la puerta del templo de Jerusalén, conocida como la puerta de las ovejas. Claro, y al saber que muchos habían sido sanados después que descendía ese ángel y removía las aguas, hacía que hubiera una gran multitud de personas allí. Ahora, en medio de esa escena había un hombre solitario. Lo que acabamos de leer decía que hacía 38 años que padecía de una enfermedad. Y en medio de los que estaban allí, de los que no podían ver, de los que no podían caminar, los que tenían otro tipo de enfermedades, se encontraba este hombre. La palabra de Dios dice 38 años en esa condición. Yo creo que debe haber sido muy triste para Él estar tan cerca de poder ser sanado, pero a la vez con esa incapacidad de poder lograrlo, tan cerca de su milagro, pero a la vez tan lejos. Pero en medio de esa escena llega Jesús y yo creo que le hace la pregunta más extraordinaria, le hace la invitación más hermosa. Le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico inmediatamente le responde, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Según él, como no tenía a nadie que lo pudiera ayudar, estaba paralizado en un doloroso estado físico y emocional. Podía decir, ver los medios de su restauración, pero no los podía alcanzar. Por su respuesta pareciera que este hombre se hubiera resignado a esa vida, a una vida en que podía vislumbrar lo que más anhelaba, lo que más deseaba, pero sin poder obtenerlo. Yo creo que muchas veces nosotros actuamos así, de la misma manera, condicionamos nuestra vida a las circunstancias que nos rodean. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta, uy, si hubiera nacido en otra familia, uy, si hubiera conquistado, hubiera logrado ese sueño que tanto deseaba, uy, si me hubiera casado con esta persona, uy, si la situación que viví en mi niñez o en mi adolescencia hubiera sido otra cosa. Y condicionamos a nuestra vida a cosas que hoy no podemos cambiar. Como aquel hombre del estanque, esperamos que alguien más nos ayude a obtener lo que anhelamos, a obtener lo que queremos. Y nos volvemos dependientes de otras personas o también nos volvemos dependientes de cosas que ni siquiera podemos controlar. Otras veces lo que sucede es que buscamos excusas o buscamos razones para justificarnos por el cual nos sentimos así, por el cual no podemos experimentar esa vida plena, esa vida abundante que Dios nos ofrece. Y esperamos todo el tiempo que alguien más nos ayude mientras sentimos muchas veces compasión por nosotros mismos porque no podemos llegar a esa fuente de sanidad, a esa fuente de restauración por nuestra propia cuenta. Miren, encontraremos satisfacción, encontraremos paz, alegría cuando rompemos ese ciclo de dependencia en nuestras vidas y nos responsabilizamos cada uno de nosotros de hacer lo que Dios nos pide, de creerle a Dios, de creer lo que dice su palabra, de confiar en él. Y volviendo a la historia, no creo que Jesús pudiera ser más claro con la orden que le dio al paralítico. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo creo que es una palabra para muchos de los que estamos aquí, para vos que estás de allí del otro lado, que estás escuchando. Jesús, fíjense chicos, Jesús le estaba ordenando a este hombre que hiciera algo imposible. Y tal vez lo que yo te estoy pidiendo hoy, me puedes decir, pastora, eso es imposible para mí. Si usted supiera en la condición que me encuentro hoy, si usted supiera en la situación que estoy viviendo hoy, si usted supiera lo que me pasó, lo que viví. Pero yo quiero hablarte a tu corazón y decirte que te podés levantar de cualquier circunstancia adversa de la vida, que podés comenzar a creerle a Dios, aferrarte a Dios, aferrarte a su amor. Y quiero que sepas que Dios te ama y Dios quiere que te vaya bien. Y si decidís hoy aferrarte a Él, Dios te va a bendecir. Y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando y cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, va a comenzar a hacer algo en tu corazón, en tu mente y vas a comenzar a vivir una nueva temporada en tu vida. Jesús le estaba ordenando a este hombre a que hiciera algo que nunca pudo hacer, que nunca ni siquiera podía imaginarse que podía hacerlo. Y yo creo que aquí tenemos el camino para lograr nuestro propósito en la vida. Hay tantas cosas en este mundo que nos vencen, hay tantas cosas que te pueden derrotar y otras tantas cosas que se pueden apoderar de nuestro sueño, de nuestros planes, de todo aquello que anhelas en tu corazón. Pero cuando la intensidad del deseo está en nosotros, cuando nos proponemos hacer el esfuerzo, aunque parezca que no hay esperanza, aunque parezca imposible, aunque parezca para nosotros que no hay salida, que no hay solución, entonces el poder de Cristo tiene su oportunidad. Jesús sabía que este hombre no podía ser sanado hasta que no dejara ir la preocupación. Y tal vez deberás a partir de ahora dejar ir la preocupación. Dejar ir esa preocupación que lo había definido por tantos años, que lo había mantenido limitado. Dice la palabra de Dios, 38 años que este hombre padecía de esa enfermedad. Miren, si deseamos la salud completa, de una manera genuina, y cuando te estoy hablando de salud, me refiero en todas las áreas de tu vida. En una restauración total, en nuestra vida física, mental, emocional, emocional, espiritual, debes estar dispuesto a dejar ir todas esas etiquetas que tal vez te pusiste un día y debes comenzar a caminar en lo que Dios habla de ti. Creerle a Dios lo que Dios habla de tu vida. Comenzar a quitarnos todo eso que nos ha limitado en la vida, que nos ha definido en la vida y que nos ha condicionado muchas veces en la vida. Y comenzar a caminar por fe y no por vista. Dios nos puede hacer libres. Dios puede sacarnos toda esa carga pesada que tal vez hasta el día de hoy la viene extrayendo. En Dios encontramos libertad. Yo creo que como hijos de Dios y como hijas de Dios debemos decidir avanzar, decidir caminar en ese propósito divino y dejar de lado toda esa barrera y todas esas cosas y esas cuestiones que te han definido hasta el día de hoy. Debemos tomar la decisión de dejar de vernos a nosotros mismos como víctimas de las circunstancias y por el contrario ver las circunstancias sujetas al poder y a la autoridad de nuestro Dios. Con Jesús, con Dios, somos más que vencedores. Con Él somos más que vencedores. Cuando me toca a veces hablar con tantas chicas jóvenes y personas, mujeres jóvenes también en otras ocasiones, puedo darme cuenta que muchas veces las excusas siguen allí. Aún de haber recibido a Cristo en el corazón, aún de venir todos los sábados a la reunión de jóvenes, aún de venir a la iglesia siempre. Y yo, ¿saben lo que pienso? Que creo que es como tener un gran regalo y no querer abrirlo. Es como tener un gran regalo y no querer disfrutarlo. Estamos como a la espera de que alguien nos cargue, que alguien nos lleve a nuestro milagro, que cambie la circunstancia, que suceda algo, que te cases, que suceda algo a los que son casados con tu esposa, con tu esposo. En vez de aceptar el milagro que Jesús te está ofreciendo hoy en el lugar donde te encuentras. Fíjense que el paralítico hizo exactamente lo que Jesús le pidió y inmediatamente él pudo experimentar la sanidad. Instantáneamente, después de la orden que Jesús le dio, pudo dejar de lado, se olvidó de sus excusas y se puso de pie y comenzó a caminar. Pudo olvidarse en un momento de su identidad vinculada a su condición y se paró sobre sus pies. Y yo creo que para él haber experimentado eso debe haber sido algo extraordinario. Qué lindo y qué alegría sería que puedas experimentar a partir de esta noche la libertad que Dios te ofrece y puedas caminar a ese nuevo tiempo, a esa nueva etapa en tu vida, donde puedes sentirte realizado, realizada, donde puedes caminar y soñar y creer qué cosas puedes conquistar, qué cosas puedes lograr en tu vida. Dice la palabra de Dios que levantó su lecho y al hacerlo él pudo romper ese ciclo de dependencia que lo había definido y que siempre lo había dejado al borde de su milagro, siempre allí, al borde de lo que anhelaba y de lo que deseaba. Año tras años, este hombre se hundía cada día en el temor. Si nos ponemos un momento en su lugar, me imagino en la condición que él se encontraba. Me imagino que año tras año se hundía allí en la autocompasión, en la frustración, en la dependencia, en el sentirse solo, en el cansancio, dependía de otros para su avance, dependía de otros para su sanidad, dependía de otros para su milagro. Hasta que un día aparece Jesús, hasta que un día aparece Jesús en su vida. Cuando nos refugiamos en nuestras debilidades, en nuestras inseguridades y en nuestros complejos para ponernos esa etiqueta de que no valemos, de que no tenemos la capacidad para lograr las cosas, cuando dependes más de los demás que de Dios. Cuando dependes más de la circunstancia que de Dios, nunca podrás ver la plenitud del propósito de Dios concretándose en tu vida. Cuando perdemos esa capacidad de mirar más allá, perdemos la fe de algo mejor, de poder disfrutar algo mejor. El dolor, el resentimiento, las heridas del pasado, la dependencia a ciertas personas, el apego a ciertas circunstancias o cosas que nos sucedieron en la vida, detienen el propósito de Dios. Detienen eso hermoso que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Tal vez demasiado tiempo has dependido de los demás para ser feliz. Tal vez demasiado tiempo has dependido de los demás para sentirte completa, completo. Tal vez demasiado tiempo has dependido de los demás para avanzar en la vida. Tal vez demasiado tiempo has dependido de que cambien la circunstancia para poder hacer algo diferente. El verso 8 dice, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando tomamos nuestro lecho, demostramos nuestra fe, que a pesar de que quienes éramos, a pesar de lo que otros piensen todavía que aún somos, a pesar de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de nuestros fracasos del ayer, ya no nos sentiremos más descalificados, ya no nos sentiremos más no merecedores, ya no nos sentiremos más allí paralizados en la vida, postergados en la vida, sino que en lugar de ello nos levantaremos y caminaremos fuerte en nuestro Dios, en el Señor. A través del Espíritu Santo caminaremos en rectitud, con nuestra frente en alto, con fuerza, con un propósito divino para cumplir. El mensaje es que ya no estamos más quebrantados, sino que Dios nos ha restaurado. Que ya no somos lo que éramos antes, sino que Dios nos ha cambiado. Que ya no estamos atrapados por las circunstancias, sino que Dios nos ha dado libertad. Si aceptas esa libertad, si aceptas esa restauración, va a comenzar un nuevo tiempo en tu vida, que es andar por fe y no por vista. Con el poder del Espíritu Santo, miren chicos, podemos caminar en esta vida y caminar aquí, en esta tierra, más allá de las circunstancias más adversas, más allá de las cosas que nos han pasado. Con el Espíritu Santo dentro nuestro podemos caminar con fuerza, con valentía, con la esperanza de que nos va a ir mejor, con la esperanza de que no volveremos a repetir nuestra vieja vida, nuestra vieja historia, sino con la esperanza de un nuevo tiempo, de una temporada nueva sobre la vida de cada uno de nosotros. Claro, todavía no hemos logrado la perfección como Cristo, pero estamos en ese proceso de cambio. Y Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Cuando tomamos nuestro lecho y comenzamos a caminar en este nuevo tiempo, quiere decir que ya no estamos más aferrados a nuestro pasado, ni a la circunstancia, ni a cosas, ni a personas. Cuando tomamos nuestro lecho, cuando nos decidimos a aferrarnos a Dios como nunca, le estamos mandando un mensaje al mismo infierno, que ya no tiene nada que reclamarnos, que ya no tiene nada que recordarnos, que hemos sido libertados por el poder de Jesús. Este es nuestro Jesús que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ya no viviremos más dentro de las prisiones, de la parálisis, de la dependencia de los demás, porque hemos experimentado la libertad de Cristo sobre nuestras vidas. A partir de ahora, espero con todo mi corazón que puedas atesorar esta palabra allí en tu vida, que puedas cerrar tu oído a todas las palabras que puedan venir a tu mente, a tu oído, que te paralizan, que te detienen, que te desvalorizan y puedas comenzar una nueva etapa. ¿Saben por qué? Porque si le creemos a Dios y decidimos caminar este nuevo tiempo aferrado a su mano, ya no viviremos más en depresión, en fracaso, en amargura, en ansiedad. Ya nuestra vida no será un peleas, caos. Cuando decidimos creerle a Dios y nos aferramos a su promesa, algo extraordinario sucede en nuestras vidas. Algo hermoso sucede en nuestra vida. Puede comenzar un nuevo capítulo en tu vida, una nueva temporada de alegría, de libertad, de concreción de sueños, de concreción de planes. Miren, la vida del paralítico no terminó con ese acontecimiento milagroso. Yo creo que eso fue la apertura a un proceso en su vida. Es posible un cambio, es posible un nuevo tiempo, es posible comenzar de nuevo, es posible dejar nuestro pasado y aferrarnos a una nueva esperanza. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Quiero orar por tu vida, quiero que allí donde te encuentras, si podés levantar tu mano y puedas creerle a Dios por un milagro. Señor, que tú bendigas a todos los jóvenes que están conectados, que bendigas su vida, Señor, y que sea el comienzo de un nuevo tiempo. Todo lo que los ha mantenido detenidos, paralizados, esas etiquetas que un día tal vez se pusieron, que en el nombre de Jesús sean arrancadas y puedan caminar en ese propósito divino, en ese plan divino que hay sobre sus vidas. Que sus vidas sean sanadas, que sus vidas sean restauradas y sean llenas del poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga mucho.